Voy ahora a comenzar el segundo sermón sobre la Biblia, el sermón de esa serie en que estoy recorriendo toda la Biblia en panorámica. En el primer sermón había hablado de los libros históricos. No puedo dejar de decir unas pocas palabras más sobre lo que ocurrió en el siglo X a.C., que fue la división entre el reino de Judá y el reino de Israel. Las tres tribus del norte fueron llamadas Israel, mientras que el territorio de la tribu de Judá y otra tribu más fueron llamadas el reino de Judá. Los levitas no tenían territorio propio, estaban repartidos entre los dos reinos. ¿Por qué quiero decir alguna palabra más sobre este hecho? Pues porque, fijaos, la tremenda paradoja que significa que Dios funde un pueblo, que Dios cree un único pueblo, que le otorgue la ley, que esté en medio de ellos y que nosotros los humanos dividamos la obra de Dios, la división, la realidad de la división. La realidad de Dios es algo tristísimo el que ocurriera esto, pero volvió a ocurrir después en el nuevo pueblo de Dios, cuando se produjo la división de las iglesias de Oriente, conocidas como iglesias ortodoxas, y las de Occidente, entre las cuales estaba el Papa, Roma. Volvió a ocurrir después con la división del llamado cisma de Occidente, hubo un cisma de Oriente y después el cisma de Oriente, de Occidente, ocurrió más o menos por el siglo XIV, si no recuerdo mal, en que hubo un Papa en Roma, pero después hubo un antipapa que decidió establecerse en Aviñón, lugar donde habían vivido un siglo antes los Papas de Roma, por los problemas que había habido en Roma con familias nobles, etc., tumultos, se marcharon a Aviñón. Y cuando hubo este cisma, dijeron, bueno, pues vayamos al Palacio de Aviñón. Había un Papa en Roma y un antipapa allí. Y hubo una serie de Papas en Roma que tuvieron su contrapartida en los antipapas residentes en Aviñón. Incluso hubo un tercer antipapa que apareció en esta época. Pero siempre la línea de legitimidad, aunque no lo verán claro todos, estuvo en Roma. Bien, la realidad de la división. Si leemos las páginas del Antiguo Testamento, allí encontramos lo que Dios quería del pueblo que le había fundado. Y por lo tanto lo que quiere también de nosotros, la Santa Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios. Los consejos de los profetas, lo que Dios les dijo, entonces, vale para nosotros. Dios no quiere la división. La división es creada por la debilidad humana, por las pasiones. El caso es que la división del pueblo hebreo trajo un aumento de la idolatría, de la separación del templo también. Y entonces lo que sucedió fue que Asiria se llevó cautivo al reino de Israel en el año 721. Las dos tribus del sur tardaron más tiempo, pero alrededor del 600 a.C. también fueron llevadas prisioneras a Babilonia. En esto no debemos ver un hecho meramente político, sino algo espiritual. Porque Dios hubiera estado con ellos, les hubiera protegido si hubieran sido fieles. La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo es fruto del propio pecado. Toda división que ha ocurrido en la Santa Iglesia Católica es fruto siempre del pecado, de la soberbia, de las pasiones, de la ambición, etc. En esta época de la caída de Jerusalén, alrededor, antes y después, es cuando van a tener su momento de existencia los profetas. Los profetas cuyos libros quedarán en la Biblia, pero de los que hablaré en otro sermón. Dios envía a los profetas. Lo mismo que en otro tiempo había enviado a Moisés, ahora envía a hombres que van a dar el mensaje de Dios para su pueblo. Cerca de 50 años tras la caída de Jerusalén, Dios bondadosamente volvió a traer a los cautivos de regreso a su tierra. Jerusalén, más o menos por el 444 a.C., fue reconstruida. Pero, he aquí que los gobernantes extranjeros van a intentar paganizar a Israel. Y eso llevará a que, del 164 al 63 a.C., se produzca la revuelta de los macabeos. Los macabeos lucharán para que el culto al único Dios verdadero se mantenga en Israel y no se corrompa el pueblo elegido. Los macabeos iniciarán una dinastía, dado que la dinastía de Judá había desaparecido en el trono. Ellos iniciarán la dinastía de los asmoneos. Y se unirá durante un tiempo el papel de sumo sacerdote con el de rey de Israel. Después, desgraciadamente, otra vez la realidad del pecado. Habrá una guerra civil entre pretendientes. Y finalmente, Roma, que ya gobernaba toda esa zona, decidirá dar el trono a una nueva dinastía que vivía al lado de Israel y en el sur. La de los herodianos, bajo esta dinastía, es bajo la que nacerá el Mesías. Fijaos la historia de Israel. En ella vemos muchos de los elementos, por no decir todos, los que vendrán después en la historia de la iglesia. También podemos observar cómo hay una unión entre la historia y la palabra que es entregada al pueblo y después a la humanidad a través de la iglesia. Es decir, en las caídas, en los pecados, en las divisiones, en las idolatrías del pueblo de Abraham, nos vemos identificados. No me cuesta nada entender todos esos pecados, porque veo mi vida y me veo reflejado. Uno puede decir, ¿cómo? Cuando es joven, muy joven, un niño. ¿Cómo aquellos hombres, después de lo que habían visto, pudieron hacer eso? Bueno, cuando llegamos a cierta edad, vemos a cristianos que fueron de misa diaria, que hacían más de una hora de adoración ante el Santísimo Sacramento, que rezaban el rosario y que después se fueron enfriando, fueron dejando la oración, cayeron en una relación ilegítima. ¿Cuántas veces se nos habla en el Antiguo Testamento del adulterio? El adulterio del matrimonio como símbolo del adulterio de los hombres en su relación con Dios. Y al final, esa persona, yo pongo cara ahora a varios, que tanto amor ardiente tenía a Dios, al final, como mucho va a misa los domingos y a veces hasta eso lo abandonan. No me cuesta nada entender las páginas del Antiguo Testamento, sobre todo cuando uno tiene ya cierta edad. De hecho, no necesito ni mirar a las vidas de cristianos fervorosos, como cayeron en la tibieza y después en el abandono, porque solo tengo que mirar a mi propia vida. Mi propia vida. Mi propia vida está en las páginas del Antiguo Testamento. Mi propia existencia, la existencia de la Iglesia está escrita en la Biblia. La historia, los libros históricos hablan de mí, hablan de la Santa Iglesia. Entonces, la meditación de esos libros es enseñanza para nosotros ahora. Ahora. Nada más. Yo creo que este segundo sermón acaba ya con los libros históricos y que todos nosotros escuchemos la voz de Dios que me enseña, me corrige, me aconseja ahora contándome la historia del pueblo que él fundó. la diferencia de otros libros que él fundó en el mundo. Gracias.